Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Dos oportunidades, excelente la diagonal que hace el Chilo López, primer cabezazo y después el que se la pierde es Alans Vargas. ¿De dónde fue el camello? El primero, uno de los más importantes ataques del Real España. Después este remate a manos del portero López que tuvo muy poco trabajo en general en el partido. Altamirano que intenta dentro del área, estas jugadas que la reclamaron, con algunos aficionados, seguidores del Real España dentro del área. El árbitro estaba muy cerca, tampoco lo reclamó Altamirano. No, no era para falta penal, después una defensa en Altamirano, un centro. Y aquí no le entra bien a la pelota Cardoso. Vamos a ver cómo la mandan a segundo poste y vea cómo se le pasa la pelota ahí a Claudio Cardoso que entró en la segunda parte. Por ejemplo, el chino buscó a través de los desbordes, es un jugador que siempre le pone. Sí, jugador que tiene capacidad individual, del uno contra uno gana, aquí por poco sorprende al portero de Panchi Reyes. Muchas jugadas generadas por Iván López Cano y una notable actuación esta noche de Francisco Reyes. Otra vez el chino López que disparaba y el Panchi Reyes que me parece fue la figura del Social Sol. Estuvo a la altura, en las salidas, le dio mucha seguridad a su equipo, bastante trabajo. Para el Panchi Reyes en los centros, en algunas de las salidas. Esta es una de Rosendo, ahí la manda Chendo González, un cabezazo. El partido para mí en el segundo tiempo estaba para el contraataque de Social Sol. Sí, pero no tenía este tipo de jugadores. Jugadores rápidos en ataque como para poder hacer algunos de ellos. Y aquí, bueno, Vargas, un cabezazo. La última en España, ¿no? La de Anax Vargas. Pica la pelota. No le da buena dirección. En el tiro de esquina que hace Joe Benavides. Y así se escapaba la oportunidad del Real España. Vamos con el cielo.